El anuncio del Ministro de Economía es plantear una swap, que es un intercambio de monedas o la posibilidad de que Argentina pueda usar monedas yuan, en este caso, para comercializar internacionalmente. Es decir, que va a descomprimir la utilización del dólar en el comercio internacional. Principalmente también para todo tipo de comercialización, principalmente con China y si no con cualquier otra economía del mundo, poder usar este medio de cambio y así poder, como dije antes, descomprimir o desalentar el uso del dólar como medio de cambio o como medio de divisa para pagar internacionalmente. Esta medida, si bien el swap con China se ha pasado hace muchos años, todos los gobiernos lo han utilizado, todos los gobiernos han hecho un convenio con swap. ¿Hay antecedentes? Sí, por supuesto. Un convenio es como una garantía que se le otorga al país en el caso que sea necesario utilizar esa moneda. Y ahí el gobierno chino o el banco central chino le otorga esta moneda y puede ser utilizada como divisa o como medio de transacción. Y bueno, obviamente que es algo positivo, recordemos que para descomprimir esta tensión cambiaria que está hoy en la semana, esta última semana, fue una tensión cambiaria, hubo zozobra, estado de zozobra, incertidumbre, lo cual por lo menos es un paliativo ante esta situación. Aclaro que es un paliativo, no es el remedio para esta situación, pero sí es un paliativo que podría llevar o podría generar buenos resultados. Lo importante que hay que señalar es que me parece que el ministro lo que está llevando adelante son distintos tipos de alternativas o herramientas o instrumentos para favorecer, no solamente el comercio internacional, sino que favorecer el comercio internacional, descomprimir la tensión cambiaria, utilizar menos reservas en dólares que es la petición o es la petencia que tiene todo ciudadano. Entonces lo que busca es cumplir con varios objetivos. No solamente satisfactuar un swap con China, también podríamos hacerlo con Inglaterra, con Estados Unidos, con cualquier economía, con Brasil, que es una economía muy fuerte para Sudamérica, tendríamos que lograr esos acuerdos para que fortalecer o robustecer el Banco Central y por sobre todas las cosas consolidar la economía argentina y poder salir de este estado de incertidumbre o de zozobra, como decía antes.